Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Es para mí pues un gusto y también un honor poder venir a presentarles los resultados de la tesis que realicé durante la instancia en la maestría. Bueno, bien, el tema pues trató, bueno, más bien, se desarrolló básicamente una caracterización morfológica y molecular de cuatro esnotaxas de Margarita Urquero, agave salmiano. Fue en colaboración y con la asesoría de algunos profesores de Chapimba y también de aquí del colegio. La doctora Margarita Lucela Peña Ortega, el doctor Ramígio, aquí presente, el doctor Cuevas, también presente, y el doctor Edmundo García Moya, que también nos acompaña. Bueno, agave salmiana forma parte del género agave. Este género apareció hace aproximadamente 10 millones de años y su aparición coincide con un proceso de agrificación en Mesoamérica, por lo cual los agaves en ese tiempo tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevos nichos ecológicos. Y pues bueno, su uso en Mesoamérica data de hace aproximadamente 10 mil años. Los vestigios que se han encontrado del aprovechamiento de aguamiel o de pulque, que se han encontrado en Teotihuacán, en Tumencingo y en Tula, pues hasta de hace aproximadamente 3 mil 500 años. Y pues su primer uso, bueno, su primer uso consistió en el consumo del escapo floral, lo masticado. Posterior a esto, se utilizó como fibra, y pues en usos un poco más sofisticados, pues en la elaboración de bebidas, los animales ya destilados o cortados, como el pulque. Y pues en este proceso, pues se hizo recolección y también selección de aquellos individuos que ofrecieran una mejor calidad en la bebida, en la fibra o en el alimento, dependiendo del uso que pues se le quise la dar. Así, agave salmiana, mejor conocido como maril pulquero, pues dice el doctor Mora López y colaboradores, que presenta una variabilidad morfológica muy amplia, que está asociada también a una diversidad de ambientes, a los que se adapta, y también a una diversidad de usos. Esta variabilidad no solo morfológica, sino también genética, pues ha sido resultado de la interacción entre la planta en sí, el medio ecológico en el que se desarrolla, y pues la intervención que ha tenido el hombre sobre ellos, ¿no? Y pues bueno, como parte de las adaptaciones que han tenido los maquetes o los agaves al medio, para poder sobrevivir principalmente a ambientes con condiciones pues extremas, ¿no? En el clima y a baja disponibilidad de agua, pues algunas adaptaciones que han sufrido, pues es por ejemplo una típula celosa que impide que se pierda mucha agua. También estructuras como espinas, que además de servirles de protección, también cumplen una función de manera que le ayudan a captar un medio del ambiente. Y fibras en las hojas, que a pesar de que haya sequía, pues le permite a las hojas seguir rígidas. Entonces, a raíces poco profundas que le permiten captar agua superficial, además de que, bueno, ustedes saben más de esto que yo, pues un metabolismo CAMP, un metabolismo CAMP que le permite abrir los estomas durante la noche para capturar el dióxido del carbono, y de esta manera pues evitar la pérdida de agua durante el día. De esta manera, pues los usos que se le han dado al agave, pues son muchos. Las formas de uso antropocéntrico, pues también son bastantes, incluso en algún momento. Y en un artículo dice que en su tiempo, pues tuvo más formas de uso incluso que el mismo maíz. Y pues, va desde alimento, la construcción, como textil, borrado, medicinal, ceremonial, en la delimitación de terrenos, y pues va recientemente en sus industriales. Así, Yentri en 1982, habla de una simbiosis entre el hombre y los agaves. De manera que el hombre propició a los agaves, pues un ambiente propicio para desarrollarse, propicio para desarrollarse, además de que iba seleccionando a aquellos individuos con mayor productividad. A su vez, que los agaves devolvieron al hombre. Pues, muchas bondades, ¿no? Todos los usos, aprovechamientos que se le dan. Los que voy a citar ahorita, quizás son pocos en comparación con los que en realidad son, no fueron. Y pues uno de ellos, pues el que es muy conocido, pues el pulque. Especies asociadas a ellos, pues como son los insectos de maguey, ya sea los gusanos blancos, el chingecuy, los escamoles. Las flores de maguey o gorumbos, que también se consumen. Jarabe de fructosa, o mejor conocido como un miel de maguey. Los michiotes. Bueno, ahí el desmichotado, pues es una práctica poco recomendable, porque sin embargo es un uso que se le ha dado también. Su uso como borraje. El uso de las pencas para elaborar barbacón, para construir casas en algunas regiones del país. También se ha utilizado la fibra para elaborar artesanías. Y pues usos más recientes y potenciales que tiene no solo el maguey pulquero, sino los agaves en general, pues es la inulina de agave, que es un probiótico. Y también a partir de los agaves se pueden producir biocombustibles, como el bioéthanol. Y a raíz de esta amplia interacción con el hombre, pues han surgido variantes que han tendido a la domesticación. Así la doctora Colunga y colaboradores mencionan que dentro de estas tendencias de domesticación, el gigantismo es un carácter que denota domesticación en los muebles. Y Mora López y colaboradores, además de mencionar el gigantismo, estos autores dicen que la pérdida de estructuras de protección como son las espinas, pues también denota un cierto grado de domesticación en agaves. Y pues bueno, este es el caso del agave maquizaga, o ventalarga, o carrizo, como también se conoce, que pues también de este maguey se puede obtener pulquero. A partir de todo esto, pues existe, ha existido, o existe más bien una variabilidad morfológica en magueyes, en agaves, de las cuales pues voy a citar o mencionar pues las que yo considero más relevantes para esta parte. Y pues una de ellas es la de Álvaro Rojas y colaboradores. En donde Álvaro menciona, en un estudio que él hace de la variabilidad morfológica para magueyes de la región noroeste del Estado de México, él hizo este estudio para medir esa variabilidad en diferentes variantes de navio pulquero. Y pues él menciona que caracteres que nos ayudan a distinguir entre estas variantes, pues son los asociados a la espina terminal y a la distancia entre las espinas. Por su parte, Mora López, en un estudio también que hizo sobre variabilidad morfológica y sobre grados de humanización, él estudió agave crasipina, agave matizada y agave salmiana, y él menciona que los caracteres discriminantes para desermir entre estas tres especies, pues son los asociados a la altura de la roseta, al grosor de la cutícula, a la longitud de las otras. Y pues en ambos trabajos se menciona que los caracteres que tienen que ver con las espinas laterales, pues son importantes para desermir entre magueyes. En cuanto a la variabilidad, a la diversidad genética en agaves, pues también se han hecho varios estudios. Como referencia, pues voy a citar el de Martínez Palacios, que realizaron en Agave Victoria Regina, en donde encontraron variabilidad genética del 83% con el uso de hisoenzimas, y pues bueno, este resultado quizá no sea tan sorprendente debido a que, pues la reproducción de esta agave es principalmente biasexual. Sin embargo, pues en algunos otros agaves, magueyes, que han sido más manipulados por el hombre, pues se piensa o se pensaba que la tendencia era que, como se propagan vegetativamente, que, pues la diversidad genética iba a ser muy baja o conula. Sin embargo, pues bueno, Davila y colaboradores en un estudio con marcadores tipo ISCR, ellos, bueno, ellos estudiaron, hicieron este estudio en agave tequilana, agave cuy y agave angustifolia, y ellos encontraron diversidad genética entre las especies del 56% y dentro de las especies del 43%, a pesar de que estas especies, pues igual, son propagadas vegetativamente. Al faro, el trabajo por maguey pulquero, él, en contraste con el otro trabajo, pues menciona que encontró una reducida variabilidad genética dentro de las poblaciones que estudió. Y Escobar, en 2009, con marcadores AFLP, ella hizo un estudio de la variabilidad genética que existe entre los higuelos de rizoma, con respecto a la planta madre, y de los bulbillos, también con respecto a la planta madre. Y pues, ella encontró que la variabilidad genética entre estos y la planta madre, también es mayor al 40%, contrario a lo que tal vez se creó. Y pues, bueno, toda esta diversidad de la que les hablo, pues nos lleva a decir que el Maní no solo forma parte de la diversidad biológica de algunas regiones, sino que también es parte de la cultura y el sustento de muchas comunidades, de esta manera que se ha llamado como patrimonio biocultural de nuestro país, y que, por lo tanto, es un recurso que debemos siempre valorado y protegido. Y pues, bueno, una parte importante, y pues quizá lo que dio pauta que se realizara este trabajo, es que, pues, se sabe que ante el MIX, pues, no ha registrado ninguna variedad del maní pulquero. Entonces, digamos que lo que nos motivó, pues, fue precisamente que al caracterizar a estos magueyes, pues, fuera como el antecedente, ¿no?, para una post-tiempo que yo tal vez he visto de las variedades. Y de esta manera, protegernos ante posibles casos de, pues, de biopiratería. Porque, finalmente, pues, todas estas personas que han mantenido y cuidado los magueyes desde tiempos muy remotos, pues, en realidad ellos son los herederos de esa diversidad y ellos son los que deben aprovecharla, ¿no? Y, pues, no quisiéramos que en algún momento hubiera algún tipo de saqueo por parte de empresas u otros países, ¿no? Y, pues, bueno, la primera parte de mi trabajo consiste en una caracterización morcológica, a caracterizar, de acuerdo a Núñez, Colini, Escobedo, López, es determinar aquellos atributos que nos permiten distinguir claramente a un recurso de otro. Además de que es el primer paso del mejoramiento de los cultivos y programas de conservación y protección. Los objetivos de esta primera parte, pues, fueron caracterizar la morfología de los signotaxa de Mario Turquero, Ayoteco, Chalqueño, Marzo y Pua Larga, de acuerdo a lo establecido por la guía técnica para la descripción varietal de agave de lesbis. Y el objetivo particular, pues, fue identificar los principales caracteres morfológicos que nos ayudaran a discriminar entre los cuatro atributos. En los materiales y métodos, pues, bueno, primero les voy a hablar un poco sobre el lugar en el que se llevó a cabo la evaluación. Fue una evaluación in situ que se llevó a cabo en el rancho San Isidro, en Anacamilpa, Tlaxcala, el cual se encuentra en esta ubicación, la elevación de 2700 metros sobre el nivel del mar. Es un rancho modelo en la producción de Mario Turquero y, bueno, no sé si es el mejor, pero sí uno de los mejores ranchos en cuanto a Mario Turquero se refiere del país. Se puede decir a donde hay una parte importante, pues, es que las prácticas agronómicas que se realizan en él, pues, son uniformes para todos los malditos, por lo tanto, al momento de hacer la evaluación, pues, no podíamos pensar que hubiera quizá un sesgo, por eso, ya que todo recibe las mismas prácticas, pues, también en el mismo ambiente. Carlos, en el área, paréntesis, bueno, está aquí el doctor Emigio presente. Pues, en este lugar también se encuentra el primer banco de genotrasma de Mario Turquero, ¿no?, para los cuatro notas en las que se hizo la evaluación. Se evaluaron un total de 70 plantas, 20 de Ayoteco, no, 20 de Chalqueño, 20 de Manso y 20 de Cualarga, que 20 es el mínimo que establece la guía técnica. Sin embargo, para Ayoteco, pues, solamente se evaluaron 10, porque algo que se solicita es que estas evaluaciones se realicen en plantas en Estado de Maduro y en Ayoteco no se encontraron las suficientes plantas en esa etapa tecnológica. Se evaluaron 30 caracteres de la planta, de la penca, de las espinas laterales y de la espina terminal. Para el análisis estadístico, en los caracteres cuantitativos, pues, hizo un análisis multivariado de componentes principales. Se calcularon los valores y los vectores propios y los componentes principales se graficaron en un plano cartesiano. Y, pues, bueno, los resultados y la discusión de esta primera parte, pues, encontramos que para el enotas albioteco y alqueño, pues, la altura, tienen alturas más grandes con respecto a manzulpoa larga, lo cual, pues, está asociado a un ciclo de inicio a floración tardío. Estos mangueyes pueden aprovecharse más o menos como a los 12 años. La longitud de las hojas, pues, también es mayor, para estos enotas albioteco. La anchura de las hojas, el enotas albioteco fue el que presentó mayor anchura de la parte media de la penca. Y, pues, bueno, esto está asociado, o quizá esto explique, que la forma que nosotros consideramos que fue para poa larga, pues, la forma es la asociada con respecto a los otros tres que poseen una forma diferente. También, en cuanto a la longitud de la espina, termina, pues, como su nombre lo dice, poa larga, pues, es una mayor longitud de la espina. Ayoteco, en cuanto al color, tiende a ser más amarillita. Y, pues, en comparación con chalqueño y manso, poa larga, es un poco más oscuro en el color. La prolificidad de higuelos en ayoteco, pues, fue mayor en comparación a los otros tres. Y, pues, bueno, Yentria, en 1982, en cuanto a la altura y las dimensiones de la penca, pues, menciona que agave salmiana, variedad salmiana, presenta recetas de 1.5 a 2 metros, y pencas que van desde 1 metro a 2, con anchos de 20 y 25 centímetros. Sin embargo, pues, la evaluación que nosotros hicimos, pues, no concuerda mucho con esto, y quizá pudiera deberse, pues, a la etapa fenológica, quizá en la que se hicieron las evaluaciones. Y, pues, bueno, de los 30 caracteres que se midieron, 30 fueron prácticamente invariables, o sea, no cambiaron ni de nada en uno de los individuos que se evaluaron. Y, pues, bueno, estas son imágenes de los cuatro esnotaxas que se evaluaron. El primero es ayoteco, chalqueño, manso y pualar. Y, pues, bueno, de acuerdo a las observaciones de campo, encontramos que existen caracteres que no están integrados en la guía técnica, pero que, de manera práctica, sí son muy visibles, y sí te ayudan a distinguir entre los cuatro esnotaxas, y que además los productores, de cierta manera, utilizan estos caracteres para poder distinguirlos. Y, pues, bueno, uno de ellos es, por ejemplo, para ayoteco, vemos que el grado de curvatura de las hojas, pues, es como muy grande, como que las hojas tienden, quizá, hasta como enroscarse en una etapa madura. En chalqueño, el corazón o mellolote o cogollo, en una etapa madura tiende a quedarse como solo, y las hojas expuestas, pues, se abren demasiado. En el caso de manso, pues, también quizá el grado en el que abren las hojas, en las hojas expuestas, pues, se abren así como hacia el cielo, pero no tanto como en chalqueño, por ejemplo. Y, en pualarga, como que el acomodo de las hojas, pues, respecto a la roceta, va más hacia arriba, como que no es tan, en comparación, por ejemplo, con chalqueño, en los que son más hacia abajo, y estas como que van hacia arriba. Y, pues, bueno, estas características cumplen con lo establecido por Franco Eidardo para un descriptor. Quienes mencionan que un descriptor deben de ser características fáciles de medir y de registrar. Entonces, pues, una de las sugerencias que pudiéramos hacer, quizá, es que estos caracteres sean considerados para incluir en la vía técnica, al menos para caracterizar al avestamiento. Y, pues, bueno, en cuanto al estudio o el análisis de componentes principales, encontramos que en los dos primeros componentes explican la mayor variabilidad, cerca del 63%. En el componente principal 1, la altura de la roceta y la longitud de la hoja, pues, explican la mayor variabilidad, y esto concuerda con lo dicho Morales López y colaboradores. En el caso del componente 2, bueno, la anchura de la hoja, y, pues, bueno, nuevamente en el componente 1, la relación longitud-anchura y la longitud de la espina, termina también de explicar un porcentaje importante de la variabilidad, y esto también concuerda, como dicho, por Alfaro López y colaboradores. Sin embargo, nosotros no encontramos que los caracteres asociados a espinas laterales, pues, fueran importantes para diseñar entre los sinotas. En esta imagen podemos ver la distribución de los individuos que se llamaron en un plano cartesiano. En el cuadrante 1, pues, vemos que se agruparon principalmente chalqueños y ayotecos. Todo esto es para caracteres cuantitativos, de verdad que no se está tomando en cuenta los caracteres cuantitativos. En el cuadrante 2, pues, están principalmente los individuos de Púa Larga, en el cuadrante 3, 2 de Manza, y, pues, en el cuadrante 4, pues, están algunos individuos de chalqueño y de ayoteco. Este es el de endrograma, pues, bueno, fueron 70 individuos, quizás nos alcancen a distinguir bien, pero, bueno, en el grupo 1 se agruparon prácticamente todos los chalqueños, en el grupo 2 los ayotecos, en el grupo 3 los Púa Larga, y en el grupo 4 los Mansus. Para elaborar este de endrograma, se consideraron ahora sí los caracteres cuantitativos y los cuantitativos, porque sí probamos hacerlo con caracteres cuantitativos, sin embargo, la agrupación no era muy buena, se revolvían ahí, y cuando probamos con ambos, pues la agrupación fue salida como aquí, o más bien como les muestro. Una segunda, bueno, la segunda y última parte de mi trabajo, pues, trata sobre una caracterización molecular nuevamente de estos mismos en la taxa, pues, bueno, el nombre lo dice, pues, 6 y yo hablo de marcadores moleculares, los cuales son marcas que nos permiten detectar variaciones en el genoma. Y, bueno, los iniciadores que nosotros utilizamos, pues, son los marcadores intersecuencias simples repetidas, y SSR, los cuales, pues, si son complementarios, son iniciadores, que pueden ser complementarios a regiones repetidas del genoma, y amplificar la secuencia que se encuentra entre las regiones repetidas. Si no son complementarios, pues, simplemente no amplifican esa secuencia, y es así como podemos detectar la variación. Y, pues, bueno, uno de los objetivos, pues, fue caracterizar molecularmente a los cuatro esnotazas a través de estos marcadores, y determinar la variabilidad genética existente entre y dentro de los esnotazas que están presentes en el rancho sanicino, ¿no? En cuanto a los materiales y métodos, las muestras también se obtuvieron del mismo rancho. Se tomaron 15 muestras por cada esnotaz, siendo un total de 60, las cuales fueron llevadas al laboratorio de mejoramiento genético asistido de fitotermia en la Universidad Autónoma, Chapingo. Se hizo una extracción del ADN mediante el método de la salud. Se evaluó la cantidad y la calidad de la pureza del ADN en un anodoro. La calidad del ADN fue evaluada mediante una electroporesis en un gel de agarosa al 0.8% y las bandas se visualizaron en un fotocomentador. Una vez que ya vimos que tanto la calidad y la cantidad del ADN eran buenas, pues, se procedió a obtener los patrones ISCR mediante 22 iniciadores. Se hizo una amplificación con cada iniciador mediante PCR y, pues, se corrieron geles en geles de agarosa a los pocinos. Se obtuvieron patrones de bandeo y, pues, así se elaboró una matriz básica de datos. A partir de la cuadra, pues, hicimos un análisis molecular de varianza, un análisis descriptivo de los marcadores y observamos su tendrobrano. Pero, bueno, aquí podemos observar también que, por ejemplo, cuadrada y manzo son más similares cinéticamente con respecto a Chalqueño y la Ioteco. Primero, podemos decir que los marcadores moleculares tipo ISCR sí nos ayudaron a agrupar correctamente a estos endotazos y esto coincide con lo dicho por Ávila y colaboradores. Y, pues, bueno, ¿cómo explicar esta agrupación? Nosotros consideramos que esta agrupación pudiera deberse al grado de domesticación que tiene cada endotazos. Nosotros sabemos que en el proceso de domesticación pues se tiende a una diferenciación genética con respecto a, no sé, a los individuos silvestres. Y en este proceso de diferenciación genética pues también hay variabilidad morfológica, fisiológica, etc. Ya lo mencionaba antes la doctora Columna dice que un carácter morfológico como es el gigantismo denota domesticación en la nave. Y, pues, como ya lo mencioné anteriormente y también como lo dice Mora López, pues, Chalqueño y la Ioteco tienden a tener o agrupar individuos más altos. Por lo cual, pudiéramos pensar que este agrupamiento se debe quizá a un mayor o al grado de domesticación que tienen los individuos que se evaluan. Y, pues, bueno, Yentri y Mora López agrupan a estos cuatro enotazas adentro de agave salmiana, variedad salmiana. Sin embargo, pues, podemos decir que genéticamente, pues, sí son distintos y que, por lo tanto, tal vez, siendo manso como el enotazamodelo de agave salmiana, variedad salmiana, pues, quizá Chalqueño y ayoteco pues, pertenezcan a otro nivel de distinto, ¿no? Agave salmiana, variedad salmiana. Bueno, tal vez no se puede sugerir eso. Esta variabilidad, pues, nuevamente vuelve a demostrar que a pesar de que en los agaves haya propagación asexual, eso no ha hecho que tiendan a ser clones, ¿no? O sea, la variabilidad genética aún es alta, porque incluso en algunos artículos se ha dicho que, por ejemplo, agave tequinana, pues, ya es un solo clono, cuando, pues, en realidad podemos pensar que no es así. Y, pues, bueno, este resultado coincide con lo del, con Escobar. Y, pues, ella menciona que esta variabilidad pudiera deberse a mutaciones, pero también a la presencia de transposones y retrotransposones en el genoma de los agaves. Así también, bucios y colaboradores. Ellos dicen que existe un retrotransposón que es el TEC-1, que ha estado presente en el género agave a lo largo de mucho tiempo y que proviene de un ancestro común. En cuanto al análisis descriptivo de marcadores, estas son las bandas que tuvimos a, bueno, en el análisis que se hizo de los iniciadores que usamos, obtuvimos un total de 190 bandas, de las cuales 163 fueron polimórtiles. El iniciador PI-01, que tiene esta secuencia, fue el que más bandas amplificó y tuvo un porcentaje de 34.71% de amplificación a través de las muestras. En cuanto al porcentaje o el contenido de información polimórfica, podemos observar que el iniciador IS-SR-1, el IS-SR-7, el UF-S-815, el LOR-8, el PI-01 y el LOR-7, pues fueron los que mayor información polimórfica nos dieron, es decir, mayor información acerca de la diversidad. Por lo cual, podríamos sugerir que estos iniciadores pueden ser útiles para estudios posteriores de diversidad genética. y, pues bueno, en esta imagen les presento el patrón de bandas que se obtuvo con el iniciador PI-01, a donde podemos observar la gran diversidad que existe dentro de la secundaria, para Ioteco, para el Chalqueño, para Manso y para Púa Larga, pues concluyendo así que, pues, estos marcadores de tipo IS-SR, pues sí nos ayudaron o nos permitieron detectar variaciones, ¿no?, el tipo de fenoma de ellos. Y, pues bueno, las conclusiones de esta segunda parte, pues es que la variabilidad genética encontrada en los marillos pulqueros estudiados es amenazada a la encontrada en otras especies de agave, que las diferencias genéticas entre y dentro de los etnotaxa fueron importantes, contrario a lo que a lo mejor pudimos pensar al principio, y que los marcadores IS-SR demostraron su utilidad para estimar la variabilidad genética a niveles intraespecíficos a la vez al menos. Y, pues bueno, por mi parte es todo, por su atención, muchas gracias. Bueno, esta imagen es de algunos magueyes pulqueros que se dan allá por mi rancho, yo soy de Hidalgo, y, pues bueno, con eso quiero terminar, con mi parte es. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.